¡Suscríbete al canal! Y para activar sus habilidades. Mira, echa un vistazo a esto. ¡Suscríbete al canal! 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 Y John de Goussel ha aceptado generosamente el precio. 40%. Un acto desesperado. ¿Y el sacerdote qué? Aceptará también. Tu confianza es contagiosa, Siber. Haré que preparen el carro. Estos son los detalles. Quiero que no haya problemas. Por supuesto. Que no haya problemas. ¡Cállate! ¡Pero cuéntame! ¡Socorro! ¡Un asesinato! ¡Socorro! No hay protección. ¿Y bien? La próxima vez. Hazlo antes de que grite. ¿Por qué nos quedamos aquí si Siber sigue vivo? ¡Mató a Messier de la Serre! Paciencia. Siber no es el objetivo. Hoy no. Ven. El Consejo espera nuestro informe. ¡T迷ajada de nuevo! ¡No hayPCS! ¡No hayпервos! ¡No hayربos! ¡Si ¡Vamos! Es hora de hacer tu parte. Tranquilo. ¡Suscríbete al canal! No llames su atención. ¿No los detenemos? Detenerlos o evitarlos es lo mismo. Siempre hay más fanáticos. No puedes salvarlos a todos. Vaya, qué pensamiento tan alegre. Tenía encontrado un cuerpo que me suele al piñón en un patio cercano, acuñalado en la garganta. ¡No te aceleres demasiado el pulso! ¡No te aceleres demasiado el pulso! ¡No te aceleres! ¡No! Seguiré corriendo cuando estés muerto. No te aceleres demasiado el pulso. Seguiré corriendo cuando estés muerto. Esto es el colmo. ¿No vemos a Siver desde hace un año y dejas que se marche? ¿Solo porque su nombre no estaba en un puñetero papel? Aún no es el momento. Demasiadas variables, demasiados cabos sueltos. ¿Y si volvemos a perderlo? Estará en Notre Dame mañana, según los planes que hemos encontrado. Podrías haberme lo dicho antes. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, amigo? Llevaremos este libro lleno de datos de los templarios a Mirabó, que no hará nada. No pareces tener buen concepto de él. Es un político. Se considera un gran pacificador. Se cree capaz de poner fin a la guerra entre asesinos y templarios, finalizar felizmente la revolución y persuadir a perros y gatos para convivir en paz. ¿Y eso es malo? Es un tremendo delirio de grandeza. Los templarios en su peor momento, desde que arrió Jacques de Molay y nosotros persiguiendo a contrabandistas de tercera. Toro, porque Mirabó. Los agentes aduaneros pueden respirar tranquilos. Arpinó ha muerto. Extorsionar a nobles capturados parece un poco fuera de su edad. ¿Qué traman los templarios? Si no hubiéramos pasado un año coartados por tu tregua, lo sabríamos. Quizá tenga razón. La tregua era con el gran maestre de la Serre. El hombre lleva muerto dos años. Quien esté al mando ahora no va a quedarse de brazos cruzados. Tal vez sabríamos más si no hubiéramos dejado escapar a Siver. ¿Visteis a Siver? Sé que estáis decididos a mantener la paz. Pero hacer pagar al asesino de Messie de la Serre contaría para algo, ¿cierto? Sí, así es. Pero no confundas tu venganza personal con una buena estrategia. Si quiere matar templarios, que mate templarios. Le he enseñado lo que sé. Está listo. Muy bien. Asesino. Te encomiendo ir a Notre-Dame de París, donde encontrarás al agente templario Charles Gabriel Siver. Averiguarás sus secretos y una vez lo hagas. Le darás la paz, según nuestros preceptos. El mundo. La paz. Gracias por ver el video.